Bienvenidos amigos a un nuevo video para el canal y esta vez tenemos otra vez la cacería del grande Para los que ya me conocen de la anterior temporada también fuimos a matar al grande para saber cuantos puntos daban Nos llevamos una gran desilusión al ver que no daba tantos puntos Y yo quise saber si en esta temporada eso lo habían cambiado o se iba igual Así que nada amigos, después de un largo recorrido de buscarlo al grande, lo encontré Así que comprobén con sus ojos cuantos puntos da el grande Vamos con el video Bueno amigos siempre se hizo costumbre, bueno yo la anterior temporada mate al ciego, al ciego no, perdón al grande Mate al grande para ver cuantos puntos de sangre daba el grande, siempre me interesa saber si lo modifican o no A la anterior temporada nos dio 110, era como casi matar a un zombie normal, era muy pero muy poco Y voy a ver si esta vez el grande da algo de puntos o sigue siendo la verdad no rentable Ahora se imaginan que da 1000 puntos de la nada Pero igualmente vamos a ir a matarlo Para eso es necesario, bueno para eso yo utilizo los bates con sangrado Y también me llevo una pistola que no es necesaria, la pistola no es necesaria Pero me la llevo con disparo a la pierna para que me pegue menos y bueno y así poder controlar más al grande Las modificaciones que me llevo desde el bate son la del sangrado básicamente que es la que tiene la habilidad que es esta, la que tiene la estrellita, no recuerdo bien como se llama y este es el sitio donde se agarra el bate Vamos a ir con ropa táctica, me voy a llevar algo más porque vamos a tener que estar en la zona de farmé un poco hasta que aparezca No es que nosotros vamos a entrar a la zona de farmé y va a aparecer Siempre que lo buscamos tarda pero si no lo buscas Bueno me estoy llevando bastantes cosas porque como dije por ahí tengamos que dar un poquito de vueltas Ustedes obviamente no van a ver todo eso de como yo doy vueltas buscando al grande Ustedes simplemente van a ver pequeños cortecitos hasta que lo encuentre Y bueno esperemos que no se haga desear por favor que tengo cosas que hacer De paso lo que vamos a ir haciendo es también juntando un par de cositas Es nada, juntando algunas cositas que por ahí nos sale alguna granadita en un cofre, uno nunca sabe Voy a ir a la zona roja porque es donde hay más probabilidades de que este grande salga Ok estamos en la primera zona, opa zona con sótano Interesante De paso matamos un par de zombies y también ganamos sangre que nunca viene mal Ya al ver cofres acá significa que no va a haber cofres en otro lado Eso bueno la baja un poco bastante porque en estos cofres si no podemos, no se puede encontrar granadas O bueno creo que no, a mi nunca me pasó encontrar granadas en estos cofres Siempre que las encontré fueron en cofres con candado O bueno de nivel 3 o nivel 2 Vamos a dar pequeñas vueltas, no hace falta matarnos, o sea matar a todos Simplemente hay que dar un par de vueltas Si es que aparece el grande o no, ok vamos a... De paso nada, como les dije farmeamos un poco de puntos Bueno no parece haber noticias del grande en la primera zona Creo que maté a todos, capaz que me quedó alguno que otro Pero en las zonas que hay sótano suele haber un poco menos de zombies que una zona normal Una simple zona de farmeo, bueno acá tenemos otro Ah es un lobito, vamos a matarlo rapidito Pero no parece haber señal de grande Eso si capaz que si nos quedamos suele aparecer Pero en este caso queremos que aparezca lo más rápido posible Así que lo que voy a hacer es salir, volver a entrar seguramente Otra vez a la zona roja Bueno llegué a la segunda zona de farmeo Y vamos a ver cuántas zonas tenemos que visitar Para que nos aparezca nuestro amigo el grande Grande, ¿dónde estás? Oh, una pistola en cofre Cofre de estos normalitos Bien, ya, 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 ya Recuperamos básicamente el machete que usamos en la anterior zona Bueno, obviamente es una gloga media usar Pero Es un arma de fuego Vamos a ver en este cofre si tenemos suerte Aparece que un C4 o algo de eso Y bueno, hemos rotos Nada, nada, nada del otro mundo Carajos Uy, un cofre más Pensé que no había más Pero bueno, encontramos uno más Vamos a ver Bueno, nada del otro mundo Recuperamos algo de la comida Es más, la vamos a usar ahora Ay, qué lástima que el grande todavía no aparece En la segunda zona La creo que la anterior vez apareció en la tercera ¿Será que se repite la historia? Yo espero que me dé más de 110 puntos La otra vez me había dado 110 puntos Y fue bastante frustrante Pero era la primera vez que mataba al grande Y eso fue la motivación Bueno, la motivación de este video es ver si eso cambió O que Phil se sigue olvidando de nuestro amigo el grande ¿Qué se piensa? ¿No lo podemos matar? Bueno, no parece haber señales Limpié toda la segunda zona Y ya si no aparece ahora Lastimosamente dudo que aparezca después Pero bueno, vamos a visitarnos en una próxima zona más Y esperemos que esto sea la definitiva Ok, tercera zona Bueno, vamos a ver Vamos a ver si podemos Uh ¿Imaginás que me daba eso? Bueno Ni un cofre con cerradura No tienen cerraduras Ay, es una lástima Porque si no tienen cerraduras No creo que den granadas Por lo menos tienen que ser de nivel 2 O, bueno Nivel 3 Hay más probabilidades Pero si no son de nivel No podemos encontrar Lo que sería alguna granadita O algo Algo extra, digamos Por venir hasta acá, ¿no? Por venir hasta acá Y que no aparezca el maldito grande No me traje tantos machetes Yo pensé que Nada, chicos Yo pensé que a la tercera Lo íbamos a encontrar Si siempre que salimos a farmear No podemos salir a farmear tranquilos Porque aparece el maldito grande Y ahora me vas a decir Que no va a aparecer Grande Qué bueno Bueno, muchachos Lamento desilusionarnos Pero di un par de vueltas Maté a todos nuevamente Porque no es que No estoy matando a nadie Sino que mato a todos Y No aparece el grande ¿Qué onda? ¿Es un bug? ¿O qué onda? Lo bueno es que estamos ganando Algo de punto de sangre Porque creo que dan alrededor de 200 Y pico punto de sangre En cada zona de farmeo roja Así que fuimos tres veces Matamos a todos Multiplicado por tres Son Como 600 Y sí Tengo 4.800 Puntitos De sangre ¿Ok? Y bueno No recuerdo cuánto tenía antes Al menos Al menos Al menos Algo estamos ganando ¿Será que nos vamos a encontrar Al maldito desgraciado? Cuarta zona, muchachos Vamos a ver si aparece Yo creo que la cuarta Es la vencida Ah, no Para eso era La tercera La vencida Lo peor es que Si no lo buscas Te aparece a la primera Y te aparece dos veces seguidas Eso 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 no tiene sentido Bueno Parece que hoy No es nuestro día Literalmente Hoy no es nuestro día Y más ya se me está rompiendo La ropa Mira Ya está en rojo No te la puedo creer No te la puedo creer Macho Ah, no Encima Uno con una sierra El de la sierra Loca es este Joda, wey No me jodas Mirá, encima Ni siquiera la sierra Me deja Ni siquiera la sierra Me deja Por un momento Pensé que estaba temblando la tierra Y eso significaría Que estaba el grande Pero Creo que ya son Alucinaciones mías Nomás, eh Voy matando Tres bots Hermanos Tres bots Tres pedazos de bots Pero hay ninguna Señal del maldito Grande Bueno, igual A ver Comentamos que No encontrar al grande Es algo positivo, ¿no? Bueno, chicos Nada Voy una vez más Una cuarta zona Si no ya Digamos Es como que me rindo No sé No sé qué haré Tal vez tendré que volver A la base A buscar más cosas Cuarta zona Y esperemos que esta vez aparezca Y si no Me retiro, hermano Me retiro totalmente, eh Necesitarlo el juego No sé ¡Oh! Amigo, un C4 Vale la pena, eh Vale la pena, eh Encontré un C4 ¡Sí! ¡Sí! Está, amigo Aunque sea valió la pena Estar Estar yendo A zonas de farmeo Y eso Porque ya que se tocó Un C4 En zonas de farmeo ¡Eh! ¡Eh! Vení, vení, vení No puede ser, amigo ¿Qué es esta? La quinta zona que vengo Y no está el grande Bueno Te juro que es la última zona que voy, eh Os juro que sí No toca El grande En esta zona Este video No sale a la luz, amigo, eh No sale a la luz ¡Sí! El grande El grande, amigo What the fuck Espera Me tengo que poner la ropa suave Me pongo la ropa suave Me pongo el bastoncito este Y me pongo esto ¡Sí, señores! El grande Empezamos, chicos Hay que Me motive Me motive Ya está Hay que ir pegándole con el bate De béisbol Yo voy a ir todo por la punta Vamos a ir pegándole con el bate de béisbol Él me va a ir pegando Como si estuviésemos En contra del ciego Ponele, algo así Vamos a pegarla acá Ahí está Perfecto Con el sangrado Le sacamos 5 Para el que no sepa Y de un golpe Le sacamos 1 O sea, muy poco O sea, no vale la pena Así que hay que darle con el sangrado Creo que con un bate de béisbol Era suficiente Pero bueno Vamos a ir viendo También me traje la Glock Para que No me pegue tanto Y no tener que gastar Tantos botiquines ¿Te imaginas que me aparezca Otro grande, amigo? Chau, amigo Ahí me voy a la mierda ¿Qué querés que te diga? Ahí sí que me voy a la mierda Ahí sí que me voy a la mierda Yo me puedo morir Contra dos grandes no puedo, amigo O sea, traje dos bates de béisbol Pero no creo poder Con Nada Con las Curación Está pegando 17 Por suerte no es como el grande De los saqueos Que tipo Va aumentando El ataque Porque si no ahí sí Estaríamos En la B Pero bueno Vamos bien Le quedan 723 de vida Esto No va a costar tanto Si no se nos complica Obvio Se puede hacer sin Glock Obviamente Si traen más Curación Se puede hacer sin Glock Tranquilamente Solamente que Ya que tengo el disparo en la pierna Y puedo hacer que no me golpeé tantas veces Lo voy a hacer Además que tengo el traje SWAT Que es excesivamente Excesivamente O sea, no hace falta traer traje SWAT Ni a... Bueno, ya le va quedando Menos de la mitad de la vida Ya bajó de los 500 Ya cada vez estamos más cerca Y como ven El bate de béisbol Todavía Todavía no está en la mitad de su uso Así que con un bate de béisbol Deberíamos Estar tranquilos Lo que todavía no sé Es cuánto le sacamos Por cada bate O sea, cuánto es Lo... ¿Lo comprobamos? Vamos a comprobarlo Le sacamos 1 5 10 15 20 25 26 O sea 1 con el toque del bate de béisbol Y 25 en total Con la habilidad O eso creo No sé si será siempre igual o qué Pero yo creo que sí Ahí le sacamos 5 O sea, que le sacamos 25 Cada vez que logramos darle Con la habilidad, ¿no? Bueno, ya está por debajo Con este golpe estaría por debajo De los 150 de vida Ya queda muy poco Y una cosa a tener en cuenta Chicos, si lo van a hacer Aunque Nah, no se los recomiendo hacer A menos que dé una cantidad de puntos Excesivamente alta O si quieren simplemente Sacarse las ganas de matar Por primera vez al grande Eh... No se olviden de que Si lo matan con la habilidad Eh... No les cuenta a ustedes los puntos ¿Ok? Entonces no van a saber ustedes Cuántos puntos le dan A tener en cuenta eso No se olviden, por favor Así que ya cuando tenga 30 Le podemos dar un golpecito más No se va a morir Pero hay que tener cuidado De no matarlo con el sangrado Por el amor de Dios Yo cuando tenga Yo no me da riesgo Prefiero Terminar de matarlo Con algún arma física Que tengo por acá Bueno, no tengo arma física Pero tengo algún arma de fuego Y le puedo dar un sangrado más Ahí está Muy bien Y me va a quedar Con algo de 25 30 de vida Ya a partir de ahí Si voy a usar Lo que le vendría a ser Eh... Uy Un arma Un arma de fuego Tiene 38 ¿Eh? Ojo que le alcanza Por un sangrado más Le alcanza por un sangrado más Esperen un segundo A ver Ya veo que me lo mata Ya veo que me lo mata No me lo mata No me lo mata 27 17 12 12 de vida Ok 1 Dale Dale 110 puntos No Otra vez Me pasó lo mismo No puedo creerlo Bueno A ver El gasto de matar al grande No es tan grande Pero Si fue el gasto Un poco grande El hecho de buscarlo Porque me farmé las zonas Pero Bueno Lamento decirles Que solo da 110 puntos Y que no vale la pena Al menos me dio No sé Unos huesos ¿No? Y bueno amigos Hasta acá llegó el video Fuimos a matar al grande Y como ven Dan los mismos puntos Que la temporada pasada Una estafa Estaría bueno que Kefir Le ponga alguna recompensa copada No sé Unos 500 puntos tal vez Como para que matar al grande Sea algo Rentable Digo Ya que me tomo el trabajo De buscarlo Dale Kefir No seas vago Y ponerle algunos puntitos Al grande Que me vendría bastante bien Yo creo que capaz que no lo hacen Porque sería una manera En la cual los jugadores Farmeen todo el tiempo El grande Para obtener puntos infinitos Pero Sabiendo que el grande Cuesta bastante encontrarlo Como ven Me tardé como 40 minutos Yo prefiero ir a farmear Zonas De farmeo Y ganar los mismos puntos Pero por favor Pónganle un poco más de puntos No puede ser que sea menos Que matar al asolador Si te gustó el video No olvides abajo Comentar También dejar un like A ver que te pareció Y si sos nuevo Suscribite Para no perderte De ningún tipo de contenido Que nada De las de Bioner Ahora si wechines Nos vemos En el siguiente video Let's go ¡Suscríbete!